Hey mi gente, sean bienvenidos a JRStyle, mi nombre es José y el día de hoy vamos a estar hablando sobre 8 trucos e ideas que si tú eres estudiante van a mejorar brutalmente como no tienes idea de tu rendimiento en la escuela logrando que subas tus calificaciones de 7 a 8 hasta 9 y 10 de una manera muy fácil porque créeme, si tú vas a la escuela lo que más quieres es que te vaya bien y no que vayas a reprobar materias porque si no, tus compañeros van a creer que eres un tonto y lo que nosotros queremos es que nos perciban que somos brillantes y justo por eso el día de hoy vamos a hablar sobre como puedes tú sacar las mejores calificaciones vamos con ello número 1, si tú quieres realmente mejorar en la escuela debes adelantar tus tareas y trabajos y evitar dejar todo hasta el final esto se los voy a decir, a mi me paso bastante durante mis años de escuela y es que cuando yo hacía mis tareas y proyectos los hacía hasta que faltaba un día para entregarlos y la verdad no tienen idea de como me estresaba, me estresaba tanto que simplemente sentía que el tiempo no me alcanzaba, dormía muy tarde, me desvelaba con tal de terminar esos proyectos y tareas y recuerdo que muchas veces llegaba a entregar trabajos bastante mediocres pero de eso se trata, que aprendas, cambies eso, lo que debes hacer el día que te dejen la tarea o proyecto termínalo o por lo menos empieza a avanzar un poco porque de verdad de esta manera vas a evitar el problema de sentirte estresado por esa tarea o proyecto que te acaban de dejar y vas a tener más tiempo para otras cosas que realmente tú quieres hacer e incluso esto va a engañar a los demás chicos de que tú eres alguien aplicado y que siempre tiene tiempo para la escuela y para hacer lo que realmente él quiere sea jugar videojuegos, fútbol, lo que sea créanme, haciendo esto tú vas a crear un hábito muy personal en tu mente y eso te va a dar un escape de estrés, de no alcanzar a hacer los proyectos y de que realmente hagas bien tus tareas número dos es haz acordeones y bueno, tú quieres que te vaya bien y no quieres ser el tipo que puede reprobar exámenes porque se te olvidaron ciertos detalles que simplemente pues no alcanzaste a memorizar porque también tienes que estudiar para otros exámenes tienes exámenes, tienes vida social, tienes que trabajar, tienes que entrenar tienes muchas cosas pero yo solo les digo asegúrense de que no los vayan a atrapar con estas hojas o acordeones donde tienes toda la información que necesitas una buena manera de hacer un acordeón yo les recomiendo que una hoja más pequeña de lo que puede ser un examen yo les recomendaría la mitad de una hoja la doblas, la cortas y sobre ella haces tu acordeón y solo vas a anotar las cosas importantes de esta manera va a ser mucho más fácil encontrar toda la información que realmente necesitas y ya cuando estés en el examen durante este sacas tu acordeón lo usas y cuando termines te deshaces la evidencia la tercera cosa que yo les recomiendo hacer es trabaja en equipo y con esto yo me refiero a que tal vez tú no eres un experto o muy bueno en física pero tal vez tienes un amigo que sí lo es y posiblemente él no sea muy bueno en filosofía y tal vez tú sí entonces lo que debes de hacer es habla con él y dile que tú le ayudas con esa tarea de filosofía y que él te ayude con la tarea de física de esta manera ninguno de los dos van a faltar con ninguna tarea y créanme esto les va a aligerar muchísimo el trabajo y vas a estar en contacto con alguien que sabe sobre temas de los cuales tú no dominas en los cuales él te va a poder ayudar y siempre vas a estar aprendiendo por ejemplo les voy a decir lo que yo hacía era pedir una tarea pero no simplemente la copiaba y ya porque si la copias pues no vas a aprender nada más bien lo que yo hacía era pedir una tarea y la hacía por mí mismo porque mientras veía cuál era el procedimiento para llegar a ese resultado que ya tenía yo lo estaba haciendo por mi cuenta y de esta manera iba aprendiendo poco a poco para cuando llegaba el día del examen yo ya sabía cómo hacerlo la siguiente idea que debes hacer para que te vaya mejor es toma clases extra de las materias que se te dificulten y aquí estamos hablando de cualquier materia que tengamos en el colegio el punto está en que tengas un compañero que te explique o que hagas clases extra o asesorías dentro de tu misma escuela para que logres dominar los temas que simplemente no te quedan tan claros por así decirlo esto es cosa de que realmente le des importancia a lo que aprendes porque no hay nada peor que sentarte un día antes del examen a estudiar leer tu libreta y simplemente no entender nada de lo que estás leyendo porque ya se te olvidó o porque no entendiste esos temas durante clase un factor esencial para que te pueda ir mejor es que tomes clases extra solo de los temas que viste en clase y que no entendiste y yo les prometo que cuando llegue su examen todo va a ser mucho más fácil porque ya lo vieron en la clase y aparte lo revisaron en la asesoría este puedo decirles que es muy sencillo y es tener una buena relación con tus profesores y no me refiero a que les hagas la barba o que estés buscando caerles bien a los profesores no hablo de eso ustedes saben que el hecho de estar en la escuela y si haces tus tareas y el profesor realmente te ve atento en todas sus clases es lógico que si llegas a necesitar algún tipo de apoyo de él él te lo vaya a dar a diferencia de que nunca hayas entrado a clases te la pasas en las canchas jugando o solo te la pasas hasta atrás del salón platicando sin poner atención ahí claramente él nunca te va a ayudar a diferencia de que siempre te vea atento haciendo las tareas y que siempre estás participando y echándole ganas créanme, yo cuando era maestro los ayudaba otro consejo que es muy útil e inmediatamente te va a ayudar a mejorar bastante como estudiante es ten una agenda para la escuela y no importa si la llevas en físico o en tu teléfono el punto y el secreto es que agendes todo lo que tenga que ver con entregas, exámenes y fechas por ejemplo, pon fechas límite para hacer cierto tipo de tareas te vas a sentar, vas a hacer todo lo que agendaste todas las tareas que agendaste para cierta fecha las vas a hacer cuando te levantes y hagas todo eso ya no vas a tener ese pendiente porque ya lo hiciste, ya lo adelantaste o también puedes agendar el elegir un día para comprar todos los materiales de tus clases o para agendar una semana en especial y estudiar para la semana de exámenes de esta manera todo va a ser mucho más fácil y lo vas a hacer con mucho tiempo de anticipación y no hasta cuando te acuerdes porque si dejas todo a tu memoria vas a faltar con muchas tareas, proyectos e incluso te puedes llegar a acordar que tienes examen hasta este momento algo muy importante para que te vaya bien y seas exitoso en la escuela es que estés enfocado en aprender y siempre que estés atento en clase y yo siento que para lograr esto siempre debes sentarte en los primeros lugares del salón de clase créanme, tú no quieres sentarte hasta atrás donde todos están platicando están distraídos y se pierden de lo realmente que es la clase y yo sé, los lugares de atrás son divertidos, no lo vamos a negar pero por eso, realmente lo que ustedes quieren es sentarse hasta adelante porque esto te va a hacer que prestes más atención que estés más enfocado y que además siempre estés atento a lo que estás aprendiendo como se los digo, yo sé que atrás puede ser más divertido pero si la escuela se te complica un poco y quieres que te vaya bien, yo creo que los lugares de adelante son los mejores que puedes elegir por último y en mi opinión es hagan la tarea el mismo día que se las dejan esto porque vas a tener fresca la información que acabas de aprender a diferencia de que pasen varios días y puedas olvidar lo que te enseñaron porque yo recuerdo que me dejaban en cierta tarea el lunes y me esperaba hasta el domingo en la noche que la quería hacer y la verdad es que yo ya no recordaba como era el procedimiento para hacer cierto problema porque ya habían pasado 6 días y yo no recordaba como se hacía entonces, lo mejor que puedes hacer es hacerla justo ese día vas a recordar lo que viste en clase lo vas a reforzar durante la tarde y vas a hacer que en tu memoria se quede siempre esa información y en el examen te va a ir súper bien pero bueno mi gente, espero que este video les haya gustado y que también haya sido entretenido para todos ustedes si fue así les recuerdo que me ayudan muchísimo a darle like al video compartiéndolo y suscribiéndose para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos también si buscan un poco de inspiración me pueden seguir en todas mis redes sociales que se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción esto es todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo video bye chau